hola amigos de su canal nicaragüense como están seguimos recorriendo las calles del mercado municipal de granada el mercado municipal bueno les digo también es muy bonito muy agradable les cuento que ahorita está palmadito el mercado ya pasamos en la hora que ya las personas la mayoría de las personas que se ponen a vender acá los comerciantes pues ya la mayoría se fueron a sus casas porque aquí es imposible a veces pasar cuando está llenísimo este mercado y me han recomendado me han recomendado un lugar miren su arquitectura mire su estructura de este mercado municipal si hay bastantes comerciantes hay bastantes comerciantes y eso que ahorita es la hora que ya la mayoría se va yendo para sus hogares para sus casas la mayoría de los tramos aquí se le dice tramos a estos pequeños negocios negocios que se han colocado a la afuera de las aceras casi en las calles y bueno yo sé que muchas personas pues de esta manera pues se ganan la vida y salen a vender sus productos a la afuera de las calles del mercado toda su estructura toda su estructura es colonial lógicamente tenemos que tener mucha precaución al colocarnos en las carreteras o sobre las calles porque si sabemos que tenemos que manejar aún las personas que vamos al volante con mucha pero mucha precaución voy al suave voy al suave manejando disfrutando también porque es primera vez que he pasado por el mercado municipal de granada y les cuento que todavía hace falta mucho que grabar pero lógicamente no podemos grabar todo no podemos grabar todos pero si le mostramos un poco el mercado municipal de granada si te gusta este vídeo compártelo con todos tus amigos con todos tus familiares el mercado municipal es un icono histórico de especial tipología arquitectónica con su estilo neoclásico sus variados elementos decorativos y su moldura incomparable ustedes desde que vieron que íbamos entrando están sus estructuras lógicamente pues como les vuelvo y les repito hay personas y comerciantes que algunos pues han salido a las calles y han puesto sus negocios bueno les quiero decir que esta plaza de compra y venta tiene más de 1300 comerciantes a lo interno y externo ha llegado a sus 122 años de ser construido después del 15 de agosto de 1888 el entonces presidente de la república don evaristo carazo colocó la primera piedra de ese hermoso edificio referencia y patrimonio de los granadinos bueno y desde su canal nicaragüense también saludamos a todos esos comerciantes que todos los días vienen a laborar a trabajar a ofrecer los granos básicos a ofrecer los productos toda la mañana está abierto este mercado bien de mañanita ese es un sacrificio laborar trabajar en los mercados y felicitamos a todas esas mujeres a todos esos hombres que diario día a día hacen esa labor y bueno llevando el sustento a su familia a sus hogares saludos también bueno a todos los granadinos que están fuera del país espero que les guste este vídeo espero que lo compartan con todos sus amigos y con todo su familiar sinceramente es una experiencia nueva estar por este sector para mi primera vez que paso por este sector de granada y bueno ahí va y vamos preguntando un poco como les digo porque si siempre tomaba la calle que me llevaba directamente hacia lo que es el malecón de de granada pero nunca había pasado por este bonito sector siempre haciéndole las recomendaciones yo sé que en los mercados es mucha la afluencia de la afluencia de personas pero siempre es importante mantener las calles limpias mantener todos los lugares todos los lugares de nuestro país ya sea en nicaragua como en otros países mantenerlos limpios y bueno igual las carreteras hay que cuidarla y bueno también hay que darle su mantenimiento algunas calles porque aquí vamos a salir directamente hasta lo que es el lago cosibolca hasta el lago cosibolca hay una parte que todavía está pavimentada pero hay una parte que es de trocha de tierra que ahí le vamos a mostrar un poco más adelante en este vídeo creo que sería bueno que toda la carretera hasta él hasta el lago cosibolca estuviera así de bonita en excelentes condiciones ahí ustedes van a ir viendo en el vídeo cómo vamos desarrollando el contenido y estos vídeos los hacemos con el fin de que las personas que estén fuera de nicaragua conozcan nuestro nuestro país conozcan nuestros departamentos ese es la única el único motivo por lo cual hacemos estos vídeos es para que ustedes conozcan todos los rincones de nicaragua y aquí en su canal nicaragüense no sólo mostramos los lugares que son bien bonito bien elegante vamos a todos los lugares hemos ido hasta los barrios más pequeños que nadie conoce hemos ido a los residenciales más bonitos y así es que no hacemos ninguna diferencia hay suscriptores que nos van pidiendo que grabemos diferentes barrios diferentes residenciales y ahí poco a poco hemos venido desarrollando este contenido para ustedes con el único fin de que ustedes conozcan nicaragua yo sé que muchas personas que tienen años de no estar en nuestro país y bueno quizás al ver estas imágenes les traen hermosos recuerdos y qué importante sería venir a venir a a su país y visitar a su familia sacarlas a pasear porque también no crean la familia necesita un momento de esparcimiento yo sé que ustedes trabajan fuerte no sólo los que vivimos aquí en nicaragua sino los que también viven fuera del país y sólo es trabajo sólo son trabajo pero bueno necesitan un tiempo para ellos de vacaciones y qué mejor lugar que este y bueno aquí sigo un poquito perdido y un poquito perdido pero aquí me orienté con una persona y me dijeron que acá tengo que tomar el camino hacia la izquierda para llegar a lo que el lago el lago de de granada el lago cosi volca ya aquí vamos saliendo un poco en la parte central la parte central de lo que es granada pero como le digo voy voy explorando voy viendo dónde voy a ir a salir sinceramente que no sabía dónde iba pero bueno con ayuda de las personas que nos iban orientando un poco si las calles están un poquito maltratadas creo que si se deben de componer se deben de mejorar porque desde aquí también nosotros podemos llegar a diferentes lugares hermosos de que están a la orilla del lago cosi volca desde aquí nosotros podemos llegar a los sitios campestres que están a la orilla del lago de granada si te gusta este vídeo compártelo con todos tus amigos con todos tus familiares con todas aquellas personas que siempre han querido conocer nicaragua y como siempre verdad tan se encuentran lo que son los talleres los talleres de motocicleta siempre he visto eso los talleres de motocicleta en todos lados en lo que hemos andado visitando varios departamentos y bueno amigos ya vamos a finalizar ya vamos a finalizar este vídeo vamos a finalizarlo espero que te guste granada como les digo en su canal nicaragüense grabamos de todo un poco así es que ustedes tienen que conocer con nosotros todos los lugares todos los lugares siempre es estén en este activo activen la campanita las notificaciones si es primera vez que está suscrito lo que está viendo este vídeo lo invito a que se suscriba a este su canal nicaragüense esta es la calle que nos lleva hasta el complejo turístico acese en granada así es que no van a perderse porque en su canal nicaragüense lo vamos a guiar paso a paso espero que te haya gustado este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos con todos tus familiares gracias a todas aquellas personas que siempre nos apoyan para seguir haciendo nuevos vídeos y que muchas muchos extranjeros también vayan conociendo este hermoso país de nicaragua recuerda siempre dejar tu comentario deja tu comentario es importante para nosotros que comenten estos vídeos que los compartan con todos sus amigos con todos sus familiares y tan unos chicos jugando divirtiéndose en este sector bueno amigos de su canal nicaragüense espero que compartan este vídeo espero que le den like siempre hacemos recomendaciones siempre vamos a seguir haciendo las recomendaciones de mantener limpia las calles es importante que no botemos la basura en ningún lugar y aquí he visto un poco he visto esto y bueno tengo que decirlo como que se está usando muchas personas tal vez están abusando para tirar basura en este sector no sé si serán algunas personas que van viajando en sus coches en sus automóviles pero si también tenemos que hacer este llamado a las personas que viajan por este sector que no tiren y aún las personas que viven cerca de acá que no tiren basura en estos lugares vamos a seguir continuando en este viaje vamos a ser evidente es evidente que hay basura en este sector y que si hay que hay que darle su mantenimiento bueno amigos de su canal nicaragüense espero que te gustó este vídeo espero que lo compartan espero que le den like espero que se suscriban y que sigan con nosotros hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense donde te damos las mejores imágenes y vídeos de nicaragua pero bueno antes quiero mandar saludos a nuestro amigo de su martínez quiero mandarle saludos a génesis martínez quiero enviar saludos también a dexter guay a grisel guay sus hijos su toda su familia desde nicaragua le envío muchos saludos también a mi amigo néstor aguilar que siempre no se pierde ninguno de estos vídeos bueno amigos hasta aquí hasta aquí llega la calle adoquinada y más hacia adentro es una calle de pura tierra pura tierra yo creo que se miraría bien lindo bien precioso que toda esta calle estuviera adoquinada estuviera pavimentada se miraría muy preciosa bueno nos vemos hasta el próximo vídeo que vamos a seguir recorriendo esta calle hasta llegar a su final hasta llegar a las costas a la orilla del lago cosi volca espero que te ha gustado este vídeo que lo compartas con todos tus amigos que están en eeuu en cualquier parte del mundo y nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense donde te hacemos los mejores vídeos las mejores imágenes de nicaragua como ustedes pueden ver el camino es un poco no no hay mucho hueco bache pero sí lógicamente esta calle es muy importante que se encuentre muy bonita porque es un acceso es como una vía alterna para llegar al lago de cosi volca a las ventas de granadas para hacer un poco más claro bueno amigos aquí cerramos con este vídeo estés en atento porque este recorrido continúa hasta lo que es el complejo turístico hace ese luego vamos a pasar por el malecón de managua luego por la calle de la calzada y vamos a finalizar recorriendo la parte central la zona del parque de los hoteles en granada espero que lleguen hasta el final con esta secuencia de vídeos que están muy lindos que están muy preciosos como ustedes saben siempre grabamos todo lo que podemos y espero que lo compartan con todos sus amigos con todos sus familiares en cualquier parte del mundo que se encuentren mil gracias seguimos con este recorrido nos toca recorrer aproximadamente 8 kilómetros así es que no se pierdan los próximos vídeos nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense no 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 no